Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Scrip, el programa de cines, series y la vida misma. Primer programa de septiembre, Peliculones en las carteleras. Y hoy recomiendo El 47. El 47 es una película española que está basada en hechos reales que vuestros padres o abuelos, muchos de ellos habrán conocido, el caso de las familias de migrantes de Extremadura, de Andalucía, de Castilla. Llegaban a las grandes ciudades en los años 50 y 60 y se quedaban en las afueras de las ciudades y construían de la noche a la mañana barracas, chabolas, que solamente porque amanecieran ya con techo eran legales. Bueno, ese es el principio de una gran parte de la clase obrera en España y esta película se centra en un caso concreto. El director es Marcel Barrena, que es el director de Montpetit, de Mediterráneo, de 100 metros. Es un director muy enganchado a las historias de superación, pero contadas de una manera compleja e inteligente. Los pilares de esta película, el reparto. Eduard Fernández, que ya lo hizo en Mediterráneo, Clara Segura también, pero Eduard Fernández, sobre todo, le da una dignidad a este hombre, a un conductor, de un autobusero extremeño de esos arrabales, precisamente de una parte de Barcelona, un cerro que se llamaba Torre Baró, en el que estuvieron 20 años viviendo sin servicios públicos de ningún tipo, hasta que en el año 78 este autobusero llevó su autobús, el 47, a su barrio, a Torre Baró para demostrarle al ayuntamiento que se podía subir, que se podía meter un autobús y que ese barrio también era Barcelona. Es una película muy interesante porque le da dignidad a toda esa gente que llegó a trabajar y que era mirada, y esto me gusta mucho porque se ve muy claro el desdén con el que lo miraban los progres de socialistas, Narcís Serra, toda esta gente que les miraba un poco por encima del hombro porque parecía que merecían, en fin, qué raro hay que los pobres vivan mal. También, por supuesto, la burguesía catalana, que lo miraba como diciendo, sois pobres, pues tenéis que estar ahí. Y luego es muy interesante el uso del castellano y el catalán en esta película, porque el castellano, el español, es la lengua de la pobreza. Sí, es también la lengua de Franco, pero sobre todo es la lengua de la pobreza en Cataluña. Y eso se ve claramente. A mí me parece que esta película explica, nos explica quiénes somos y de dónde venimos. Así que muy recomendable el 47. Y vamos ya con el programa de hoy porque tenemos a dos mujeres también muy luchadoras, que son la directora y la actriz Alex de la Croix, que viene a hablarnos de su último corto como directora, Domingo de Gramos, y la gran Susi Sánchez, que viene a hablarnos, bueno, de su última película y también de sus responsabilidades como vicepresidenta de la Academia de Cine. Así que empieza la script. Y como os decimos, recibimos a la gran Susi Sánchez. Hola, Susi. Hola, María, ¿qué tal? Hombre, es un honor tenerte por aquí. Muchísimas gracias, igualmente, igualmente. Me encanta venir. Es un honor maravilloso y además se presenta, esta semana se estrena la película Reinas de Claudia Reineke. Que tiene tantas J que me he hecho... Es una directora peruana, suizo-peruana. Sí, porque es una especie de autobiografía también un poco la película, tiene algo de esto. Ella se fue a Suiza cuando era adolescente con su familia, pero mantiene mucha familia en Perú todavía, en Lima. Y entonces se fue allí, allí se educó, creció, se casó, papá, papá. Y allí hace su vida y vive allí. Pero tiene mucho vínculo con Perú y es bastante peruana. ¿Es bastante peruana? Sí. No, es que es una película que habla de ese momento en el que a unas niñas, a una adolescente y otra un poco, te arrancan de un país y te llevan a otro. Que yo creo que es un momento que vivimos de migraciones, aunque no le gusten a algunos, pero es que es un hecho, hay migraciones, las identidades quedan un poco tocadas, ¿no? Sin duda. Y tú, en esta película peruana, haces de abuela con acento peruano. Sí. Y yo digo, pero Susi, ole tú. Ole tú, porque te has metido traca. Es que los acentos, cuando los dominas un poco, te ayudan mucho a caracterizar. Pero cuando no los dominas mucho, es un problema, porque no puedes improvisar en el idioma. Ellos tienen un lenguaje común, cotidiano, de calle, que yo eso no llegué a dominarlo. Expresiones y cosas que no. Pero, sin embargo, cuando vi la película, que yo tenía este temor, digo, se me va a ver a por uvas. Pero no, me sentía incluida en la familia, como si fuese una más de la familia. No me sentía... No, no. Es totalmente. O sea, es un personaje que está perfectamente... Y claro, yo decía, pero ¿cuántos guiones te llegan a ti? ¿Cuántos? Porque son, claro, esta película, yo decía, es una película muy particular, ¿verdad? Una película que estuvo en Sundance, que estuvo en Berlín. Sí, se vio en el Premio Generation. O sea, ¿y cómo te llega a ti esta película? O sea, ¿tú tienes una oficina y te van filtrando guiones o los filtras tú? Normalmente los filtro ya. Normalmente. En este caso vino directamente porque me lo ofreció, el guión me lo ofreció Valérie Delpierre, que es productora, iba a producir la película. Entonces habló con Claudia Reynique y las dos estaban de acuerdo en proponerme a mí el personaje. Entonces me mandó el guión y la verdad es que me fascinó. Me gustó muchísimo, le vi muchas posibilidades y automáticamente le dije que sí. Lo único que me pasó fue que estaba prevista para empezar a rodar en marzo, pero finalmente se adelantó el rodaje y me tuve que ir justo al día siguiente de los Goya. Tuve que coger el avión para ir. O sea, el día siguiente de Cinco Lobitos, es que además, bueno, me acuerdo perfectamente de ese discurso. Sí, un discurso precioso, ¿no? En el que hablabas de la igualdad. Sí. Y de que un poco está pendiente incluir a los hombres en la igualdad. Sin duda. Cada vez estoy viendo más esto. Mira, los hombres heteros, feministas, es lo mejor que puede haber sobre la faz de la tierra. Es lo mejor porque abren camino realmente y gran parte de la fuerza de abrir ese camino la tienen ellos porque ellos son los que tienen la sartén por el mango. Claro, sí. Entonces es estupendo porque yo estoy viendo cada vez más hombres colaboradores en ese sentido, ¿no? Pero qué importante es que lo digas porque como ahora vivimos en un momento tan agresivo en el que parece como que hablar de feminismo, ese, bueno, se ha convertido en casi una diana, que introduzcas esta necesidad de necesitamos estar con, que estéis con nosotras, que nos unamos, que no sea una lucha, ¿no? No, exactamente. Tiene que ser una colaboración. Hay que llegar a acuerdos. Lucha, o sea, es que lucha es como, si en el resto de la vida no hay lucha, ¿por qué tiene que haber lucha a la hora de compartir trabajos o funcionar como compañeros en el trabajo? No tiene porque hay un miedo ahí absurdo, quizá que seamos, acabemos siendo mejores o algo así, ¿no? No pretendemos echar a nadie, simplemente compartir, ¿no? Que ya las mujeres están cada día más preparadas, cada día. No es como antes que salían a más de casa directamente que apenas habían podido tener estudios y no tenían más opciones, pero ahora ya la vida ha cambiado mucho. La integración de la mujer en la vida laboral es evidente y cada vez hay más, con lo cual eso tendrá que ir cambiando. Yo estoy segura, no sé si lo viviré, pero va a ir cambiándose. Hombre, es que la última vez que estuviste en la script dijiste una cosa preciosa que decías que nuestra generación hemos llevado una antorcha apagada en el feminismo, ¿no? Y bueno, eso me parece duro, me parece triste, pero tú ves que la siguiente generación la ha cogido. ¿Cómo ves ahora el tema? Totalmente diferente. Nuestra generación estaba paralizada. No había resquicios por donde salir adelante. Yo al menos lo sentía así. Muchas mujeres estábamos, vamos, no era mi caso exactamente, pero yo lo veía en mi entorno, paralizadas porque no teníamos opciones, no sabíamos cómo salir hacia el mundo, ¿no? Ahora ya ha cambiado muchísimo. Entonces, es verdad que entregamos una antorcha apagada no por pereza, sino por incapacidad. No sabíamos cómo darle luz a eso, ¿no? Pero ahora se ha vuelto a encender de una manera tipo Juegos Olímpicos. Y eso es una maravilla poder verlo, ¿sabes? Como la gente está recogiendo y siguen sembrando y siguen recogiendo y siguen avanzando en esto, ¿no? O sea, yo lo que veo con respecto a las jóvenes, bueno, las mujeres más jóvenes que nosotras, es que ellas tienen mucha conciencia de la comunidad. O sea, y yo creo que, yo tengo la sensación de que en mi generación, en nuestra generación, era más como sobrevivir tú sola. Sí. ¿Sabes? Esa sensación que, y entonces, porque el otro día una compañera me decía, no seas injusta, porque yo decía, yo no he tenido muchos referentes porque tenía la sensación de que eran mujeres como periodistas que iban por su cuenta. Decían, es que tenían que, o sea, como que posicionarse en ese mundo de hombres era, solamente había energía para ellas. Eso me parece, y en el mundo de la interpretación, tú cómo has vivido, esa comunidad. ¿Ha sido una, es una, un grupo, un colectivo que se ayuda? Sí. Sí, yo siento que sí. Hay de todo como en todos los colectivos, ¿no? Hay gente, aparte es una profesión tan dura que aquí es un poco también a veces, sálvese quien pueda, ¿no? Pero sí, yo lo noto cada vez más. Yo noto cada vez más la necesidad de trabajar en equipo, no tanto individualmente, ¿no? O sobresalir uno por su cuenta. Para mí no tiene ningún valor el individuo en sí mismo, ¿no? Es decir, yo puedo ser actriz y puedo hacer muchas cosas, pero si yo no tengo un equipo que sostenga todo eso y que nos sostengamos unos a otros, eso es imposible, ¿entiendes? Para mí es imposible ya. Yo necesito trabajar en equipo y necesito intercambio de ideas. A mí me gustan los actores creadores y las actrices creadoras. Esto es lo suyo, ¿no? Que se pueda intercambiar ideas, sensaciones, opiniones de todo tipo se puede intercambiar y hacer crecer un trabajo a partir de esas aportaciones. Pero una persona sola, pues es más limitado, es inevitable. No, claro, es que además tú que tienes, en fin, que estás encumbrada, que tienes dos dos gollas, tienes premios que me decías que los tenías un poco escondidos porque no estás muy de acuerdo en ponerlos encima en el salón. Y además te has metido en todo el follón que es la Academia de Cina y eres vicepresidenta. ¿Cómo está la Academia ahora? Yo estoy encantada. ¿Ah, sí? Mira, estamos consiguiendo unas cosas que yo ni lo soñaba. Cuando entré en la Academia lo primero que dije, hace dos años y pico, lo primero que dije fue, si consiguiéramos en estos cuatro años por lo menos apuntar a meter el audiovisual en el sistema educativo, fíjate a lo que sería eso, sería un cambio social, a medio o largo plazo, por supuesto, porque el audiovisual es un arte y las artes sustituirían o, digamos, paliarían la ausencia de las humanidades que han desaparecido. Totalmente. Yo dije, porque estuvimos en la presentación, porque sabes que se ha aprobado la nueva ley de enseñanzas artísticas superiores, que esto es un avance increíble. Hace 40 años, que estamos queriendo que sea prohíbe. Entonces, presentó el acto Cayetana Guillén y me preguntó que cómo pensaba yo que las artes, esto, que esta ley podía afectar al audiovisual. Entonces, claro, totalmente. A ver, de entrada, la inteligencia artificial la tenemos a la vuelta de la esquina. No sabemos ni cómo va a transformar, porque puede pasar de todo, entiendes. Entonces, estaría bien que haya esto para que haya una normatización y una regularización de este tipo de cosas. Básicamente, para que no desaparezcamos los actores y empiecen a poner muñequitos. Y sobre todo, también quise que quedara claro, estuvo la ministra de educación con su equipo en la academia y le planteamos la posibilidad de incluir el sistema educativo y dijeron que sí. Y se va a crear un grupo, mitad gente de la academia, mitad, pocos, para que no haya demasiado, mitad gente del ministerio para empezar a buscar vías para incorporar el arte audiovisual. Claro, es que somos lo que hemos visto. Claro, yo estaba pensando, bueno, es que hemos, bueno, yo me he formado con un tipo de mujer que realmente es odiosa. Porque, claro, digo, esa no soy yo. Todo el rato estaba pensando, qué incómoda, qué incómoda, ¿no? Y entonces, claro, eso poder... ¿Tú tenías la sensación cuando veías cine de joven que tú no eras la protagonista de esas narraciones? Sí, o sea, no me identificaba con las protagonistas de esas narraciones. Digamos que yo el cine, claro, veo cine desde que era muy jovencita, gracias a un amigo mentor que me llevaba a empezar a enseñar cine, la época de los cines de arte y ensayo, todas esas cosas. Lo que me admiraba más del cine era el cine en sí mismo, es decir, las historias, las películas, cómo era cuando vi, de las primeras películas que vi, Gritos y Susurros, imagínate. Arrancar con ese tipo de cine, ya te coloca en un lugar que te puedes identificar o no, pero va más allá lo que te pasa cuando ves esas películas, ¿no? Totalmente. Sí, además era empezar a lo grande, porque Berman, que yo ahora mismo veo a Berman y digo, qué capacidad de transmitir una emocionalidad y también una política, pero de una manera que dices, con una sencillez, casi como que es milagroso volver a verlo. Por eso te digo que para mí es más importante eso que la identificación con algún personaje o lo que sea, sabes, que también puede darse, pero para mí no es tan imprescindible como el acto artístico en sí, sabes, lo que es la película, la composición que hacen. En la academia, en los últimos meses he visto que también estáis invitando a que se inscriban mujeres y les pagáis, o sea, que no tienen que pagar cuota. Exactamente, esto es muy importante. ¿Hay déficit? Somos solo un 30% de mujeres académicas, hay que subirlo, porque eso influye en todo, influye en los premios Goya, influye en todo tipo de votaciones, quieras que no, lo masculino y lo femenino tiene que estar un poquito más equilibrado para que las resoluciones que salgan a partir de ahí tengan más armonía, tengan más sentido, ¿no? Quizá, entonces, sí, es una campaña que hemos lanzado ahora, que estará hasta finales de año. O sea, chicas, las de la profesión, que no se paga, porque yo no sé si es caro estar en la academia. Pues mira, son 60 euros al trimestre, tampoco es tan caro, pero habrá mujeres que no puedan pagarlo, ¿no? Hombres también, pero en este caso necesitamos mujeres. Totalmente. Así que a ver si se apuntan. Y fíjate, hace en julio, bueno, que ya está dentro de nada el Festival de San Sebastián, que hay tres series en sección oficial. En la academia hay run run con las series. ¿Qué hacemos con las series? Porque las series no tienen, o sea, es que los premios son importantes. Que tus compañeros te voten es importante. Claro que sí. ¿Y qué se dice intramuros? Pero sobre las series, sobre votar a… Sí, sobre votar, sobre las series. ¿Qué está pasando? Porque a Lauda presenta a querer, a Lauda Ruideazúa, la directora de Tinclovidos. ¿Qué run run hay? Pues fíjate que al ser la academia de cine, las series no entran tanto en contemplar todo esto, ¿no? Porque es la academia de cine. Hay otros premios que se otorgan a cine, televisión, series, todo esto. Pero las series en cine es otra cosa. Es decir, son dos cosas. Se entiende así en la academia, lo veo. O sea, que no hay… Porque, claro, las series que van a San Sebastián, pues a veces dicen, jo, esa serie podía haber aspirado a premio, ¿sabes? Y claro que llevarán premios, pero no a través del cine. No a través del cine. Bueno, tengo una mente un poco caótica y entonces me había quedado en el cerebro el recorrido que hace ellas con el personaje de la abuela de Reinas. Hay una cosa que me parece curiosa porque a veces los actores de teatro, las actores de teatro dicen que les da pena cuando hacen la última función porque ya se despiden de la obra. ¿Cómo es en el cine? ¿Cómo es la relación con los personajes? Son como pequeños romances, a veces muy profundos, pero que sabes que duran lo que duran. Es decir, si estás consciente de lo que es la impermanencia en la vida, que todo es absolutamente impermanente, pues eso también lo es. Es decir, solo puedes hacer otra cosa cuando hayas acabado esto. Solo puedes pasar a lo siguiente cuando vas cerrando y forma parte de los procesos. Yo me despido con alegría. Hace poco me he despedido de una serie. Me he despedido relativamente porque parece que se va a hacer una segunda temporada, pero me fui con alegría y satisfecha de mi trabajo. Que lo podía haber hecho mejor, sin duda. Pero sin duda. Eso es un pelo que te llevas, se me lo podría hacer mejor. Sí, hay veces que sí. Hay veces que otras escenas dices, que bien me lo he pasado aquí, que nos hemos emocionado, que no sé qué, que la directora dice, que no quiero terminar, que estoy disfrutando mucho. Entonces hay momentos, claro, muy efervescentes, pero hay otras veces que dices, como que a toro pasado lo ves, dices, ay, se me ha ido esto, lo podía haber contado, pero bueno, es así. Sale lo que sale. Claro, es que es verdad lo de la incertidumbre. Es un trabajo que está, todos estamos, la radio siempre se lo ha llevado el viento, que ahora es un poco raro porque la gente que trabajamos en esto, antes se lo llevaba todo el viento, pero el teatro también se lo lleva el viento. Pero eso también te hace una, te decía Max Bonsido, que el teatro te pertenece. ¿Tú tienes esa sensación? Sí, es que el teatro es como tirarte por un tobogán y hasta que no llegas al final no paras. En cine tú puedes cortar todo el tiempo y volver para atrás y para adelante y repetir una secuencia mil veces. En teatro es como salir a una plaza de toros, con el toro, ¿entiendes? Sabes que tienes que rematar la faena, no puedes decir un momento, por favor, que me traigan otro toro que este no me va bien. O sea, que notas cuando la noche va bien o la noche va mal. Sí, se nota. Que eso tiene que dar miedo, ¿eh? Bueno. O emoción. Es emoción, es emoción. A ver, es una mezcla. Trabajar con un poquito de miedo, yo no soy partidaria de trabajar con miedo, intento, porque creo que el miedo siempre te merma de alguna manera, ¿no? La capacidad expresiva siempre de alguna forma te frena algo. Entonces yo prefiero trabajar sin miedo y para trabajar sin miedo lo que hago es prepararme muchísimo para no sufrir, para no tener miedo. Es lo que hago. ¿Y de personajes de cine, tú los vuelves a ver, te gusta volver a ver tus personajes de cine? Algunos, 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 algunos sí. ¿Has visto otra vez cinco lobitos? Hace tiempo que no la veo, pero por ejemplo, vi hace poco que me quedé, yo dije, Dios mío, yo he hecho esto, decía yo. Diez mil noches en ninguna parte, yo no sé si te recuerdas el personaje que hacía, que era una madre terrorífica, vamos. Y de repente me veo haciendo esto, la burra, o sea, yo decía, Dios, ¿yo he hecho esto? Ni yo misma me lo podía creer. Pero bueno, es que Ramón hace magia también conmigo, Ramón Salazar, eso también hay que decirlo. Oye, y con Ramón Salazar no tienes nada pendiente, no hay, así tenéis. Ah, claro. Es que la enfermedad del domingo era una cosa muy seria. Qué idilios, ¿no? Sí, es mi muso y yo soy su musa. Estamos siempre con mucha alegría cuando trabajamos juntos, porque hablamos mucho y todo dentro de un terreno creativo, entonces disfrutamos mucho, ¿no? De imaginar esto, lo otro, y este personaje que hace esto, dice no sé qué. Esto nos da mucha vida a los dos. A mí me da pena que yo creo que el cine y el audiovisual tiene una parte posterior, o sea, como un backstage, ¿no? Que es tan rico y yo creo que a veces solamente por culpa de los periodistas, que a lo mejor solamente nos fijamos en la alfombra roja y tal, y yo digo, tenéis tanto que contar, de verdad, porque yo creo que a lo mejor la gente, incluso la gente joven que quiere ser actriz o actor, a lo mejor digo, a lo mejor se van con otra idea. ¿Tú crees que la gente joven que entra en la interpretación va con otra idea y se encuentran luego con algo? O sea, ¿eso te pasó a ti, que ibas con otra idea? Nunca fue con otra idea. Ah, ¿no? Lo tuve clarísimo desde el principio. Cuando conocí, cuando vislumbré lo que podía llegar a alcanzar a través del teatro, para mí, personalmente, como algo terapéutico, porque así arranqué de alguna manera, me di cuenta de que aquello me sanaba de una manera automática y muy inmediata, ¿no? Me di cuenta de que eso podía ayudar también a otras personas, ¿no? No solamente es la exhibición del actor. Entonces, claro, hay actores y actrices que pueden entrar en esto por miles de razones, porque quieren ser famosos, por ganar dinero, porque los quieran, como decía Lorca, yo escribo para que me quieran. Hay de todo, ahora de todo. Bueno, yo a estas alturas ya tengo claro que yo solo voy a trabajar en cosas que tengan un mínimo aspecto didáctico, porque creo que eso es nuestra responsabilidad como creadores, y que suponga algún tipo de enseñanza, que no tiene por qué ser una clase de nada, ni ser obvio, pero que lo tiene que sostener, algún tipo de reflexión, algo que al público le dejé ahí, ¿no? Tiene que tener eso o, porque es que la distracción solo, o sea, el entretenimiento solo está muy bien, pero es que yo últimamente ya lo hablo mucho con mis compañeros, ¿no? El entretenimiento está muy bien, y está muy bien, pero tiene que tener debajo algo también, es compromiso nuestro, ¿sabes? Y de los directores, de los productores, no solamente jijijaja, que está muy bien, pero hay gente que hace eso, pero también mete... Bueno, y es que en el jijijaja a veces hay cosas muy tóxicas, o sea, es que vamos a ver, hay un entretenimiento que a mí me parece terriblemente tóxico, porque son unos modelos que, aunque es verdad que lo del cine o el arte no es un soldado, hay unos modelos que son terribles para la... O sea, que tú sí que políticamente sientes una responsabilidad. Por supuesto. Política y socialmente. Yo creo que nuestro trabajo es ese. Quiero decir, no somos maestros, porque yo jamás me atrevería a enseñar, porque me parece delicadísimo, pero tener una actitud en la vida, igual que en el trabajo, yo ya no puedo separar esto, mis creencias con mi trabajo. Yo no puedo hacer una cosa en la que no creo. Fíjate, Javier Bardem alguna vez ha dicho que le gustaría dar clase. ¿Tú das clases de interpretación? No, 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 me da pánico. ¿Cómo que no, 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 no? Me parece una cosa muy delicada. Estás jugando con el alma, el almita, la sensibilidad de los actores. Si tú vas a fondo con un actor, el actor te sigue, llega a ese fondo y luego no tienes herramientas para sacarlo a la luz y pueda recoger lo que he aprendido de eso, lo puedes dejar muy jodido. Entonces esto no... Es muy delicada la actuación. Yo puedo dar una charla, puedo compartir con los compañeros cosas que he aprendido, charlas y con ellos y que me cuenten y yo contar, en fin, ponernos un poco al día de cómo está ahora mismo el asunto. Pero clases... ¿Y tú cómo has aprendido? ¿No has tenido maestros? Muchos. ¿Entonces? Pero eran capaces. Yo no me siento capaz. Eran capaces. Yo me siento capaz de otras cosas, pero maestra... Porque yo me acuerdo de Alfredo Krauss que decían que era muy generoso. Claro, y es muy importante que la gente que tenéis mucho talento lo compartáis. Bueno, yo como no me atrevo a ser maestra, lo que he hecho es ir a meterme en la academia para intentar colaborar con mis compañeros y hacer algo más allá de mí o para mí. Porque realmente no es por pereza ni por avaricia, es porque me parece verdaderamente una cosa muy compleja y muy delicada. Ojo, se ponen a dar clases, yo lo veo, cualquiera que no tiene trabajo se pone a dar clases. Pero tampoco llegan a esa profundidad que a mí me gustaría poder trabajar con los actores para que encuentren el núcleo de las cosas, para que realmente puedan vibrar con el trabajo. ¿Y cómo ves tú la industria del cine? ¿Cómo la ves? Este en 2024. ¿Cómo la ves? La industria española, ¿cómo la ves? Yo veo que va viento en popa. Yo veo que va estupendamente. Ha habido dos años un poquito ahí, en estos últimos dos años, un año, un poquito más así como tambaleante, pero yo creo que en general el gráfico es que va subiendo. ¿Y la conexión con el público? ¿Cómo lo veis dentro de la industria? Eso depende de la calidad de la película. No todas las películas, claro, conectan con el público de la misma manera. Depende mucho de la calidad. Es que también lo vuestro, porque vosotros entregáis vuestro trabajo a una sociedad cambiante que, claro, yo digo, madre mía, yo no me podía esperar que para mí es impensable que la sociedad haya pegado este giro, esta involución, que además, digo, pero si es que, o sea, para mí es como impensable. No lo acabo de entender. No sé cómo llevas tú esta involución ideológica de una parte importante de la sociedad. Sí, fíjate que dicen que el arte tiene que estar siempre en paralelo a la sociedad. Es un reflejo de la sociedad y, al mismo tiempo, un ojo crítico con la sociedad. Tiene que ser esto también el arte, ¿no?, de alguna manera. Pero en este caso creo que no vamos paralelos. Tengo la sensación de que el arte, las profesiones artísticas están haciendo un esfuerzo porque no haya esa regresión dentro de la sociedad. Hay como un, señores, no vayan atrás, esto es lo que tenemos, vamos hacia adelante, el futuro puede ser esto, no miremos hacia atrás. Este es el esfuerzo grande que tenemos que hacer. Sí, es una responsabilidad. Sí, pues por eso te digo que yo creo que es nuestro trabajo y es una responsabilidad, no es luces y colores y... Y luego yo veo esa violencia contra el feminismo, contra el mundo LGTBI, que da un poco de miedo. Tú has sido muy referente. ¿Tú cómo sientes? Porque yo creo que sí que es muy referente. Tú eres una mujer lesbiana, que lo dices públicamente. ¿Tú cómo has sentido esa conexión con las mujeres jóvenes, de referente? Yo creo que las mujeres jóvenes tienen una fuerza extraordinaria que yo no tenía ni donde teníamos en nuestra época. No teníamos ese valor. Ahora esto es una cosa extraordinaria. Fíjate, yo no he ido nunca al orgullo, pero porque no, porque me aturden muchísimo las multitudes. Pero me gusta verlo por televisión porque me da alegría. Creo que es una fiesta y cada año se hace más libre, cada año más loca, más... Pues eso, más libre, más limpia para mí. La palabra sería limpia, desprovista de prejuicios, de juicios, de críticas y todo eso. Entonces, claro que hay un sector político que no está de acuerdo. Eso va a pasar siempre. Las luces y las sombras están siempre ahí, pero yo creo que están con mucha fuerza y con muchas ganas de decir, señores, el mundo es de todos y también nuestro, ¿no? ¡Jo, qué bien! Es que me da mucha energía. Yo creo que además es muy importante que haya esa conexión intergeneracional y que es verdad que ahora está habiendo porque ellas también nos tienden la mano. Totalmente, totalmente. Eso es tremendo. Bueno, tenemos Reinas que está en los cines y ¿qué más tenemos de Susi Sánchez? ¿Qué vamos a ver? ¿Dónde te vamos a ver? Pues acabo de terminar ahora la primera parte de Legado, una serie para Netflix. ¿Y de qué? Porque suena como a Legado de qué. Legado es el nombre de un programa dentro de la historia en el que determinadas personalidades importantes cuentan su vida con todos sus secretos para que eso se emita después de muerto. Entonces, el protagonista de la historia hace un legado de este tipo y la serie se llama así por eso. Pero vamos, la serie es una familia que trabaja, básicamente son dueños de un periódico, son gente burguesa de izquierdas, es interesante. Interesante, porque también el poder de la izquierda, échalo a... Entonces, yo empecé en esta serie porque la ley me encantó, me parece que es atrevida, creo que es valiente. ¿Y quién la hace? Pues mira, actores, dices, José Coronado, yo hago de su ex, que cuando me dijeron, haces de la ex de José Coronado, les digo, ¿y quién es la actriz joven que hace de la nueva mujer? ¿Y esta? Claro. Tiene la edad de nuestros hijos en la... ¡Qué bueno, qué bueno, me encanta! Sí. O sea que... No, pero me lo he pasado muy bien y con José muy bien, realmente, unos compañeros... Es que a mí me gusta disfrutar de los compañeros también y me gusta improvisar, trabajar con ellos, llegar a esos acuerdos que, aunque luego no te vuelves a ver más en tiempo, estamos trabajando y en el trabajo nos podemos permitir jugar, ¿no? De repente improvisar y decir, eres un cobarde. Luego después no se lo digo, ¿no? Le digo otra frase, pero le estoy diciendo, eres un cobarde. O sea que hay juego previo. Claro, claro. Bueno, Susi, es maravilloso tenerte. Todos los años, una entrevista con Susi Sánchez. Eso es... Estoy encantada. Claro, ¿no? Porque cada día me iluminas con algo diferente y no te voy a preguntar por cuál es tu legado porque tú tienes todavía mucha... Tienes mucha tela que cortar por aquí. O sea que muchísimas gracias. A ti, tesoro. Hasta luego. Un placer. Seguimos en la script. A mí lo que me gusta es que parece una comedia, pero realmente es un drama sobre la crisis. Sí, sobre la crisis de los 40 y un elogio al matrimonio. Clarísimo. Bueno, me he encontrado por la calle hace un par de semanas a Alex de la Croix. Hola, Alex. Hola, María. Entonces, esta entrevista es fruto del piqui piqui. Sí. Que luego me estoy viendo ahí en el combo y digo, joder, parezco militar y tú, pues que vienes de la playa. Sí, efectivamente. También te digo, yo siempre quiero venir de la playa. Es como mi vibe. Porque tú eres gaditana. Yo soy de Cádiz. Claro. Claro. En cambio, yo soy de Madrid y soy de ascendencia castellana, por eso soy... Que parece que voy a la guerra, pero no. La teniente anal. La teniente total. La teniente anal. Ya quisiera yo tener los brazos de Demi Moore. Verdad. Guau. Entonces y ahora. Pero bueno. Es fuerte. Es que con Alex y la dispersión es todo uno. Todo. Entro en la plaza de San Ildefonso de Madrid, que es malasaña pura. O sea, ¿tú vives en malasaña? No. Bueno, nos encontramos. Alex, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Y te digo, pues acabo de terminar la postproducción de una peli que acabo de hacer. Guau. Domingo de gramos. Mándamela. Yo cojo el email. Le digo a la productora, darme el link de la última versión, porque está en post. Digo, para que lo vea esta mujer en primicia. Te la mando. Y fruto de eso, pues aquí estamos. Y fruto de eso, aquí estamos. O sea, es un corto del que no podemos hablar, no podéis ver. Porque, ¿en qué fase está? A ver, acabamos de terminar la postproducción y está enviado a festivales y cositas de esa, como para que tenga su distribución. Estamos en el periodo de distribución. Entonces, en un par de meses ya empezará circuito. No sabemos por dónde, pero tendrá su circuitito y ya se podrá empezar a ver en festivales y, pues en algún momento, esperemos que en alguna plataforma. O sea, que esta entrevista, no, festivales del mundo, no, no, esto no es nada público, esto es sencillamente Alex y yo charlando. Ajá. Entonces, me mandas, bueno, antes, en primer lugar, top de currés. Top de currés, otra vez. Otra vez, porque Alex vino en el 23 con un top de currés que se te notaban los pezones. Sí, que iba yo con las tetas al aire. Ibas con las tetas al aire, pero en ese momento Instagram no te había cancelado. No, ahí fue justo en el momento en el que Instagram se dio cuenta de que me tenía que tratar como un sujeto femenino y empezó a bloquearme los pechos de pronto, porque ya se transformaron en pechos pecados. Y ahora tus pechos... Bueno, esto es caso, ha caído así. Esto no se te notan mucho los pechos. Esto me lo he puesto a propósito, digo, a ver si esta se da cuenta de todo. Un currés, pero vamos a ver, ¿currés te paga las cosas? No, por ahora no. Pero me ha coincidido y me lo voy a poner ya por la gracia de... Pues te voy a decir una cosa, yo soy del año 65 y currés, yo pensaba que era una cosa de la infancia mía. Pero es que se ha modernizado, se ha dado un cambio de imagen, han metido a un director creativo moderno joven y ahora es Bad Yal. Bad Yal es currés. Claro, porque esto no puede ser vintage. Podría haber sido, pero esto ya no, esto ya es nuevo. O sea, mi madre, que tiene 95, tenía cosas de currés. Que ahora eso sí es vintage, obviamente. Ya, pero eso vamos a dejarlo. Ahora esto ya es de las colecciones nuevas, modernas. Tú imagínate a tu madre con esto, así, con las dos espuelitas. Bueno, te digo una cosa, mi madre tiene muy buen pecho. De verdad, yo digo, o sea, igual que tenemos esta napia, mi madre se operó. Bueno, voy a dejarlo porque es que me pierdo, me pierdo. De verdad, entramos en el tema nariz porque tú tienes muy buena napia. Yo tengo muy buena napia. ¿Cuál ha sido tu relación con tu nariz? Mi relación con mi nariz es que al principio no me daba cuenta de que era un super napia. Luego me di cuenta de que era una mega napia. Luego empezó a gustarme y ahora estoy en fase como peleona. Como de, uy, ¿sabes? Porque es que al final las redes sociales y todas las fotos y todas esas cosas como que te distorsionan mucho la imagen de uno mismo. Pero no me está generando ninguna dismorfia ni nada. Simplemente es como que, hija, se habla tanto de la belleza y de todas estas historias que hay veces que te preguntas cosas que dices tú, ¿por qué estoy yo ahora mismo en este bucle? Mira, yo tengo una hija que es inteligentísima, que yo como soy su madre lo digo, que un día me dijo, mamá, es que para mi generación el espejo no basta. Claro, para vuestra generación es el móvil, la pantalla del móvil, es Instagram. A mí me pasa más viéndome en pantalla. ¿Ah, sí? Viéndome en cine, sí. Bueno, claro. Y claro, cuando me he visto en pantalla gigante he dicho, uy, 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 la cara que tengo yo, Dios mío. No. Ya lo sé. Pero te vienen, te vienen cosas porque de pronto tú te estás viendo la cara a una magnitud de poro que tú dices, uy, ese detallito que yo me veo mío, de pronto ahora se está viendo en 20x20 y dices tú, lo estará viendo todo el mundo. Todo es por cuestión del móvil. Pero el móvil es muy nocivo. Es muy nocivo. Tener cuidado. Estáis muy bien como estáis. Efectivamente. Exactamente. Vamos a ver, de Alex, de Lacroix, tenéis que ver privilegiada en filming. Si no tenéis filming os vais a casa de una amiga y hacéis una merendola. No, creo que ahora está hasta abierto incluso. Porque esto es un proyecto de apoyo positivo, que es esta ONG, y pertenece a la serie que ellos hacen, que se llama Indetectable, entonces creo que Indetectable tiene ya una página propia donde están todas las cosas que hacen de cortos ellos. Entonces, al ser uno, creo que está ya ahí en su página. O sea, ponéis YouTube y pones... YouTube, apoyo positivo, serie Indetectables, privilegiada. Si ponéis todo eso, tiene que salir seguro la página de ellos, que creo que lo tienen ya puesto. ¿De qué año era? El corto es del 21. Se rodó en el 20 y salió en el 21. Porque diréis, ¿vamos a hablar aquí de Les Chiques? Bueno, podemos hablar un poco, pero vamos. Podemos, pero también podemos hablar de... Te ha venido bien, estás contenta. Sí. No, a ver, con La Casa Vecina, increíble. O sea, todo muy bien, estamos rodando ahora la última temporada. La 15. La 15, que comunicado oficial, es la última. ¿Es la última? In the history of time. ¿Mueve? Entonces, me muero. ¡No, no digas eso! No, qué broma. No, se supone que acaba. Entonces, estamos todas como... Ya. ¿Y ya estáis rodando? Estamos rodando, sí. Se me ha pasado súper rápido. Pensar que ahora se acaba, es como... ¡Uy! Bueno, pero vas a ser leyenda. Claro. Bueno, por ejemplo. Bueno, vas a ser leyenda como actriz de la que se avecina. Pero a mí me gusta mucho la parte creativa tuya de autora, porque Privilegiada era una peli de ficción en la que tú, tu trasunto, tú interpretas a un personaje que se llamaba Olga, que tenía que, bueno, iba a la piscina, debatía con su cuerpo, con la transfobia, tú te aceptas a ti misma con tu cuerpo. O sea, planteabas muchísimos conflictos teóricos, ala, con esa gracia que tienes tú. Con un cachondeo, claro, que eso es lo importante. Claro, un cachondeo tremendo, ¿no? Que si me dan a elegir, si me ponen una pistola adelante, tengo que elegir entre hombre y mujer, mujer. Pero no te van a poner una pistola. Es que era una fiesta, ¿eh? Ya. Y entonces, cuéntanos un poco, Domingo de Gramos, que veréis cuando lo veáis. Próximamente, Domingo de Gramos. ¿Por qué Domingo de Gramos? ¿Qué es Domingo de Gramos? Pues Domingo de Gramos es como la continuación directa, porque ahí abordamos otros temas en los que, aceptada, como ya en Privilegiada se ve, que me acepto y voy buscando como toda esa burocracia en torno al papeleo, de los privilegios y toda esa historia. En este, es como que estamos en otro lugar en el que, vale, todo eso ya está a salvo y está bien. ¿Cómo me relaciono sexoafectivamente con los hombres cis-hetero? ¡Uf! Entonces, como un nuevo aprendizaje en el que, bueno, ya había un poco así de atisbo en el Privilegiada, como de encuentros con un obrero que me dice cosas por la calle y tal. Entonces, como que viene de ahí y continúa de cómo el hombre cis-hetero cosifica y convierte en una fantasía a la mujer trans, de cara a que lo vuelve como algo fantaseado y deseado, pero prohibido y que solo puede asumir tener relaciones sexo-hetivas con ellas, con la comunidad transfemenina, en secreto, por aplicaciones o en el misterio. Y luego, pues todo lo que eso conlleva de nosotras llevarnos a casa el recuerdo de decir no quieren salir a la calle con nosotros, no puedo tener una relación normal en la que yo pueda, pues irme a un bar a tomar algo, sino todo tiene que ser en el misterio de tu casa, no estás sola, vale, voy, parco a dos calles, y todo es como en plan, Cari, ¿todo esto para echar un polvo? Es que prefiero volverme, te lo juro, celibata. Total, y además es perturbadora, ¿no? Porque las relaciones son, empieza con un, tú estás, Olga está en un taxi o en una... Eso es real, ¿eh? Y eso, y es un tío masturbándose, diciéndote cosas que tú dices, ¡qué horror! A mí me ha pasado que ir en un taxi y que el tío se estuviera haciendo una paja, de repente, es fuerte, porque ahora yo noto que está pasando algo dentro de lo femenino, lo transfemenino, que es que se habla mucho de la mujer cis, y obviamente, pues todas estamos por el feminismo, obvio, y se habla mucho de la violencia de género, del maltrato que sufre la mujer y todo, no todo, la mujer como, entendiéndola como mujer cis, pero de la mujer trans, entre que están las TERF, que no quieren que ni que pertenezcamos al movimiento feminista, es como si ustedes por otro lado, y que somos pues una minoría más minoritaria, se habla muy poco de los problemas que tenemos nosotras también, de las mismas situaciones de violencia que sufre una mujer cis por ser mujer, pues una mujer trans la sufre igual también por ser mujer, y encima por ser trans, esos hombres cis se sienten que se pueden aprovechar el doble, porque como que nada nos ampara, sabe, como a lo grande, porque ya hay un feminismo que parece que solo representa a las mujeres cis, entonces como las trans estamos como, bueno. Bueno, eso se vio con Ye de tenerla en las agresiones de los feroz del año 23, que hubo como una especie de, como una hiperviolencia, como que lo dan por su intado. Porque claro, tú piensas que como ahora se habla todo el tiempo, y ojalá no se tuviera que hablar de esto, de víctimas de violencia de género, mujeres cis por parte de sus parejas, o todas estas mierdas que están habiendo de violaciones en grupo, que todo, pero tú ves noticias de mujeres trans que sufran este tipo de cosas, porque, quiero decir, como que se entiende ahora que hay que proteger a la mujer, que la mujer está en el punto de mira, todo ok, pero siento que esos discursos van súper acercados a la mujer cis y que a la mujer trans, pues como que no se habla, y al final nosotras sufrimos como la misma violencia, o incluso el doble, porque yo creo, me pongo en la mente de esos tíos y dirán, ay, a la mujer cis ahora ya no se la puede tocar, porque claro, con esto del feminismo, pues uff, me aprovecho de este travesti, que aquí nadie va a decir nada. Y efectivamente. Sí, lo que pasa es que la violencia es salvaje, y entonces va contra todas, que es una cosa tremenda, pero claro, tú utilizas el humor de una manera muy subversiva, y por ejemplo, hay un pene que habla del respeto, y una especie de animación, que me parece que... Explícamelo, explícame esa presencia, ese... A ver, la cosa de que se llame Domingo de Gramos también, que es la otra parte, es porque, bueno, todo está pasando la noche del Domingo de Gramos, bueno, del sábado al domingo... Mira, ahí que te sale la cosa gaditana, que sabes latín, porque aquí hay mucha gente joven que no tiene ni idea de lo que pasa el Domingo de Gramos. Pues el Domingo de la Borriquita, cuando sale la Borriquita, que es ese paso que sale de día, el primero de la Semana Santa, Johnny, que fuera yo católica, pero hija... Claro, es que tienes un culturón. Pero es cultura de que, bueno, que en mi pueblo, en Cádiz, en Andalucía, hay muchísimas Semanas Santas, entonces pues lo tengo muy claro. Entonces eso pasa de esa, el sábado al domingo, también es un juego de palabras, y es porque dos amigas entran a un club que no se esperan lo que se van a encontrar y se encuentran en un gramo y se pasan toda la noche piqui, 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 piqui. Entonces, claro, ¿qué les pasa? Pues hay muchas situaciones, como esta del pito que habla, que son fruto de como una imaginación o de un surrealismo de estamos drogadas. Quiero decir, es todo como una sucesión de cosas de las dos nos pasa de todo. Pero bueno, vamos a ponernos hasta el culo un dominguito, porque ¿quién no ha hecho eso alguna vez? De meterse ahí y liarse un fin de semana sin darse cuenta y luego decir, amor, si es que estoy peor, ¿para qué he hecho esto? Totalmente. Y no es difícil montar, levantar un proyecto con la cantidad de gramos de napia que circula esnifando coca. Es que es muy fuerte. Bueno, no sé si sabes si el gramo es... No lo veía, decía. ¿Cómo ha podido producir esto? Es fuerte, es fuerte, es fuerte. No sé, yo tampoco me lo imagino. Porque yo cogí, yo escribí ese guión con mi amiga Sara Ruiz Ferrer, que las dos nos pusimos a crear la idea y que es la coprotagonista y las dos dijimos, venga, tenemos que contar algo porque creo que Olga y Fabiana son un buen tándem, porque claro, Fabiana también es un nombre que yo le puse a ella una vez, por sacar su lado mojigato. Como cuando ella se pone así mojigata, yo la llamo Fabiana, que es como un título que le puse. Entonces, ¿cómo serían Olga y Fabiana? Que son como la reencarnación de Paris Hilton que Nicole Richie en la docuserie que tenían de Simple Life, que por cierto ahora vuelve, y ¿cómo serían si esas dos acaban en un antro de BDSM? Y se encuentran un gramo. Entonces, a partir de ahí dijimos, uy, ¿qué cosas podemos contar? ¿Qué experiencias hemos vivido en situaciones en discoteca o en sitios sordidos que nos han parecido como tan fuertes, que son cómicas? Vamos a juntar como todas las que tenemos y vamos a hacer como una peli. De pronto ha salido esto, que es como media hora, que imagínate tú. Sí, porque privilegiada eran 10 minutos. Estos son ya 30 minutos que venderle esto a una productora y decirle, bueno, lo ha producido la misma productora con la que hice privilegiada, que son Royal Production, y Apoyo Positivo también. Entonces, claro, yo les planteo la idea y les digo, amor, esto o sale muy mal o sale muy bien. Porque es una cosa, creo que no se ha hablado en el cine todavía de cómo estamos cosificadas las mujeres trans. O por lo menos a un plano nacional. Y que encima, de una manera así cómica y lúdica, en la que, bueno, te estoy enseñando todo lo que pasa, pero yo no me voy a ir a mi casa con una depresión de ¡Ay, qué mal estoy! Sino, bueno... Sí, pero no deja de ser dramático y terrible y espantoso, vamos. Entonces, quiero reflejar esa realidad y contar que creo que no se ha contado lo suficiente en el cine, que apenas tengo referente de que se hayan contado historias así, versus la mojigatez de Sara, que es una chica cis, que se supone que por ser cis tiene otros privilegios, tiene otros problemas, pero al final, pues, sigue le pasándole las mismas cosas que le pasa a cualquier mujer por culpa del patriarcado, que es al final como el tema genérico que unifica el corto primero con el segundo. Y luego, en ese afán tuyo de jugar con los personajes, aparece Miren y Barguren haciendo varios personajes y la verdad es que me parece brutal ella cómo está. Es espectacular. O sea, el papel de la conductora me parece súper tierno, me parece que es una actitud muy femenina, también muy maternal, que no sabes muy bien si está entre la burla y el cuidado, no sabes muy bien si le importas un comino o no. Y, bueno, Miren y Barguren, ¿cómo ha sido tu crush con ella? ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué es lo que tiene Miren y Barguren como actriz que te vuelve loca? Pues mira, yo diría decir que Miren es perfecta. O sea, tiene que ser agotador, ser tan perfecta como es ella, porque me parece espectacular la manera en la que ella coge cualquier cosa y te la transforma en su idea, lo que sea. Es que da igual, tú le dices hazme este texto, dramatízamelo con lo que sea. Y ella se inventa algo, quizá de una persona a la que ha visto ayer o de un reel que ha visto o de algo que se inventa, algo que se acuerda. O sea, de pronto a ella le salen como lo que sea y te hace de la nada, te hace pues una maravilla de personaje. Entonces yo para esto quería proponerla, porque me hace mucha gracia esa mezcla de que haya una actriz que hace muchos personajes. Entonces yo aquí le dije, Miren, quiero que haga cinco personajes en el corto. En plan, ¿qué te parece? Y claro, es una locura, pero obviamente se ha sumado porque ella es tan locura, a las dos nos encantan, que yo creo que eso es lo que nos une como amigas. Y ella del tirón me dijo que sí, que vamos, sin pensárselo. Y yo escribí como estos, digamos, no voy a decir con número total de personajes porque crear más expectación, pero hay unos cuantos que tú lo has visto y a cada uno ella le ha dado su matiz. Yo le he dejado a ella como que lo interprete y diga esto, ¿cómo lo llevarías tú? Y hay mucha parte que es improvisación también y que es maravillosa. Es que es divina. Claro, tú eres una activista, activista, artista, ligera. Porque tú tienes esa, o sea, no eres una mujer intensa. Pero hablas de cosas súper heavys. Y eso me parece que es inédito. ¿No? En el mundo en el que vivimos, en el que, claro, la realidad es tan violenta hacia las mujeres y las mujeres trans que dices, ¿qué apuesta, no? ¿Qué apuesta vital has cogido? ¿Por qué? Yo nunca, mira, este por qué nunca me lo he preguntado. Es como que creo que la vida misma me ha puesto ahí y creo que la mezcla entre que las circunstancias me ha llevado a ese sitio de la vida, ¿no? Porque claro, una no elige ser como es y luego él, la condición que yo creo que tengo que esa predisposición genética a estar de buen humor, a reírme de todo, a comunicar, pues yo creo que todo eso se ha fusionado y yo sola la vida me ha llevado a estar en un lugar en el que quiero comunicar, porque es lo que yo desde pequeña siempre he querido, como me quiero contar historias y luego encontré el cine y dije, en el cine, claro, yo me fui unificando y a la vez, obviamente voy a hacer activismo y voy a contar pues todo lo que nos sucede porque yo creo que lo que no se cuenta no tiene nombre y si no tiene nombre no se puede hablar de ello. Totalmente. Pero me ha venido de una manera muy orgánica, o sea, yo no he dicho... ¿Y de pequeña eras así? ¿Eras ligera y toca narices y vas directamente al dedo en la llaga? No, fíjate que de pequeña no, esto lo he desarrollado yo más cuando a los 19 me vengo a Madrid y ya empiezo yo a adquirir como una personalidad en la que digo, vale, ahora voy a unificar como todo. Yo de adolescente era emo, quiero decir, yo he tenido un pasado emo de contra el mundo, todo está mal, paso... Ser emo, no lo sé. Emo, amor, es que eso fue en los 2000, quiero decir, eso ya está pasado de moda. Está pasado. Ser emo es, pues hija, como Evanescen, como ese mundo, gótica, así como con un flequillo, cosas... tú eras oscura. Sí, sí, gótica. ¿Emo es ser oscura, hija mía? Llegó 20 años tarde a emo. Emo fue lo que vino después de ser gótica, los góticos, evan como gótico, que te haces una imagen y el emo fue un estilo musical que venía como del punk y luego se transformó como, yo qué sé, Mike y Michael Roman, Panías de Disco, como son grupos como que salieron ahí en esa época y, bueno, de hecho, no sé si podemos hablar de eso ya, mañana voy a un concierto de Abril Lavin para rememorar mi época emo. Abril Lavin es emo, ese mundo, como medio gótica pero con pincitas. Bueno, me encanta porque me abre ese universo que yo... Pues ciérralo. Lo cierro. Ciérralo. No, además te voy a decir una cosa, la vida es una experiencia parcial y yo me he perdido lo emo pero me habré ganado otra cosa, que parece que dices, no sé lo emo, he estado en mi casa en un rincón muerta. No, no he estado en un rincón, he estado haciendo otras cosas. Pero lo emo es una cultura muy underground, quiero decir, nunca trascendió, quiero decir, había grupos que, sí se hicieron muy famosos en el 2007, como estos que te he dicho, que de pronto fue como el boom de lo emo, pero siempre había, a lo mejor, un emo por instituto, quiero decir, como el sesgo poblacional. Mis hijas no eran emo, entonces como no eran emo... Pero seguro que conocen alguna emo del instituto. Eso lo consultaré. Una, que se juntaría con otra de otro instituto y bueno, en fin. Me parto. Otra cosa que no sé, llega Alex y me dice, he estado en Pekín Express. Ah, bueno, claro, Pekín Express. Y yo digo, ¿es una película? Espérate, que voy a ver. Es que esto es un no parar de que me ilumines. Sí, yo te vengo y a ti te hace la cabeza. Sí. A ver. Pekín Express, amores, es un reality de hace como 15 años que empezó, pero que es muy famoso, es un formato belga, pero que es muy famoso en Europa, sobre todo en Francia, famosísimo. Y es un reality que se hizo durante unos cuantos años en la tele en España, paró y ahora ha vuelto. ¿Y qué hacéis ahí? Pues te mandan a un país asiático y tienes que recorrer miles de kilómetros haciendo autostop sin dinero, ni móvil, ni nada. Con una mochila y una cámara. ¿Y has hecho eso? Sí, lo he hecho. Pero vamos a ver, ¿no tienes protección de un equipo de producción? Por detrás van, pero quiero decir, tú estás protegida. O sea, tú estás protegida, es falso entonces. Están por ahí, o sea, falso no es, o sea, es todo real, pero lo que pasa es que si pasa algo intervienen, pero lo que hay que hacer es que no pase nada y no pasa nada. ¿Y dónde has estado tú? No puedo contarlo. Ah, vale. Bueno, sí, no, no puedo. No puedes. Todavía, todavía. Vale. Pero se estrena ese otoño en Max y Forge. Y una cosa, ¿eso ha estado bien? O sea, ¿eso es compatible con tu carrera pop? ¿Es pop? Yo creo que esto es muy pop, porque el hecho de que vuelva este programa que fue icónico en la tele, pero icónico, icónico, y dejó de, porque claro, esas cosas de pronto paran por cuestiones, yo qué sé. Económicas. Lo que sea, por malentendidos de la tele, en total paró, no sé qué pasó, y ahora ha vuelto a Max en plataforma que ya no es tele abierta y esta edición es una edición que cuenta con mitad invitados celebrity y la otra mitad anónimos. Entonces, Y a vosotros os pagan una pasta y a los anónimos nada. Bueno, yo no he venido a hablar de esos dineros. Oye, bueno, pero vienes a hablar de eso. No, he entendido lo que es Pekín Esplos. Pero los anónimos son... No te garantizo que lo vea. Amor, verlo por mí que te vas a mear. Hombre, pero me voy a mear, pero... De risa. De verdad. Te vas a mear porque yo el show es asegurado, quiero decir. O sea, te ha salido bien. No pueden decir nada. Es que yo quiero que... Pero he dado mucho show. Has dado mucho show. Imagínate yo en un país asiático liándola con una cámara. Bueno, te voy a decir, yo he vivido dos años en Taiwán y en Taiwán aman las narices grandes. En China aman las narices grandes. O sea, que tú vienes con este subidón porque vienes con tu nariz que la has paseado por así. Mi nariz me ha abierto puertas. Me ha abierto puertas. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y ya veremos qué pasa con la vida, con Domingo de Gramos y con el Pekín este y contigo misma que te veo bien. Ay, mira. Muchas gracias. Estás en una buena época de tu vida. Yo ahora mismo estoy un poco estresada. ¿Por qué? Porque tengo muchos trabajos pero quiero pensar la parte positiva de decir ay, qué bien es pues te estar haciendo cosas que te gustan porque todo lo que estoy haciendo me encanta pero eso no te quita el estrés. No, además es que mira... Gestionar muchas cosas a la vez siempre es como ser una computadora. Hay días que acabo pero bueno. Muy bien. Pero bien. Muy bien, muy bien. Me parto de risa. Bueno, es Alex de la Croa. Muchísimas gracias por haber venido. Seguiremos hablando de Domingo de Gramos y de todo lo que nos traes porque es... Domingo de Gramos. Sí, es una... O sea, me abres la vida. O sea, me abres a otro mundo que yo no conocía. Te amo. Bueno, gracias. Seguimos en la escribición que esto es una juerga. Esto va así. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.